Oración de la Tarde Higno Hacedor de la Luz Tú que creaste la que brilla en los días de este suelo Y que mediante sus primeros rayos diste principio al universo entero Tú que nos ordenaste llamar día al tiempo entre la aurora y el ocaso Ahora que la noche se aproxima, oye nuestra oración y nuestro llanto Que cargados con todas nuestras culpas no perdamos el don de la otra vida Al no pensar en nada duradero y al continuar pecando todavía Haz que evitando todo lo dañoso y acubierto de todo lo perverso Empujemos las puertas celestiales y arrebatemos el eterno premio Escucha nuestra voz, piadoso Padre Que junto con tu Hijo Jesucristo Y con el Santo Espíritu Paráclito Reinas y reinarás en todo siglo Amén Salmo 109 Antífona Yo mismo te engendré entre esplendores sagrados antes de la aurora Aleluya Oráculo del Señor a mi Señor Siéntate a mi derecha Y haré de tus enemigos estrado de tus pies Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro Somete en la batalla a tus enemigos Eres príncipe desde el día de tu nacimiento Entre esplendores sagrados Yo mismo te engendré como Rocío Antes de la aurora El Señor lo ha jurado y no se arrepiente Tú eres sacerdote eterno Según el rito de Melquisedec El Señor a tu derecha el día de su ira Quebrantará a los reyes En su camino beberá del torrente Por eso levantará la cabeza Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Yo mismo te engendré Entre esplendores sagrados Antes de la aurora Aleluya Salmo 111 Antífona Dichosos los que tienen hambre Y sed de ser justos Porque ellos serán saciados Dichoso quien teme al Señor Y ama de corazón sus mandatos Su linaje será poderoso en la tierra La descendencia del justo será bendita En su casa habrá riquezas y abundancia Su caridad es constante, sin falta En las tinieblas brilla como una luz El que es justo, clemente y compasivo Dichoso el que se apiada Y presta Y administra rectamente sus asuntos El justo jamás vacilará Su recuerdo será perpetuo No temerá las malas noticias Su corazón está firme en el Señor Su corazón está seguro, sin temor Hasta que vea derrotados a sus enemigos Reparte limosna a los pobres Su caridad es constante, sin falta Y alzará la frente con dignidad El malvado al verlo se irritará Rechinará los dientes hasta consumirse La ambición del malvado fracasará Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Dichosos los que tienen hambre y sed de ser justos Porque ellos serán saciados Cántico de Apocalipsis Antífona Alaben al Señor sus siervos todos Pequeños y grandes, aleluya Aleluya La salvación y la gloria y el poder Son de nuestro Dios Porque sus juicios son verdaderos y justos Aleluya Aleluya Alaben al Señor sus siervos todos Los que lo temen, pequeños y grandes Aleluya Aleluya Porque reina el Señor nuestro Dios, dueño de todo Alegrémonos y gocemos y démosle gracias Aleluya Aleluya Llegó la boda del Cordero Su esposa se ha embellecido Aleluya Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Alaben al Señor sus siervos todos Pequeños y grandes, aleluya Lectura breve Hebreos capítulo 12 Ustedes se han acercado al monte de Sion Ciudad del Dios vivo Jerusalén del cielo A la asamblea de los innumerables ángeles A la congregación de los primogénitos inscritos en el cielo A Dios, juez de todos A las almas de los justos Que han llegado a su destino Al mediador de la nueva alianza, Jesús Y a la aspersión purificadora De una sangre que habla mejor que la de Abel Responsoria breve Nuestro Señor es grande y poderoso Nuestro Señor es grande y poderoso Su sabiduría no tiene medida Nuestro Señor es grande y poderoso Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Nuestro Señor es grande y poderoso Cántico evangélico Antífono Dios no es un Dios de muertos Sino de vivos Pues para Él todos viven Aleluya Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo Y su misericordia llega a sus fieles De generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos los despide vacíos Auxilia a Israel su siervo Acordándose de su misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham y su descendencia por siempre Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Dios no es un Dios de muertos Sino de vivos Pues para Él todos viven Aleluya Preces Alegrándonos en el Señor De quien vienen todos los dones Digámosle Escucha Señor nuestra oración Padre y Señor de todos Que enviaste a tu Hijo al mundo Para que tu nombre fuera glorificado Desde donde sale el sol hasta el ocaso Fortalece el testimonio de tu iglesia Entre los pueblos Escucha Señor nuestra oración Haz que seamos dóciles a la predicación de los apóstoles Y sumisos a la fe verdadera Escucha Señor nuestra oración Tú que amas la justicia Haz justicia a los oprimidos Escucha Señor nuestra oración Libera a los cautivos Abre los ojos al ciego Endereza a los que ya se doblan Guarda a los peregrinos Escucha Señor nuestra oración Haz que nuestros hermanos que duermen ya el sueño de la paz Lleguen por tu Hijo a la Santa Resurrección Escucha Señor nuestra oración Unidos entre nosotros y con Jesucristo Y dispuestos a perdonarnos siempre unos a otros Dirijamos al Padre nuestra súplica confiada Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Oración Dios omnipotente y misericordioso Aparta de nosotros todos los males Para que con el alma y el cuerpo bien dispuestos Podamos libremente cumplir tu voluntad Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén Amén